amigos y amigas de la página el meliponario de las abejas nativas que se encuentra en youtube y en facebook el meliponario de las abejas nativas o abejas sin aguijón lo que ustedes están viendo en este momento es la captura de una colmena de estas abejitas nativas cuyo nombre científico la escatotrigona petoralis como ustedes podrán saber está en una botella pet de tres litros podemos a dos litros incluso hasta cuatro la ventaja de usar estas botellas pet es porque no no hay que necesidad de destruir un árbol para obtenerlo yo tengo un vídeo que no le he subido en las dos páginas donde explicaba que yo como un día cualquiera venía yo aquí a ver y vi una abejita explorando y yo ya tenía seguro que esta colmena iba a tener éxito y aquí mis amigos queridos aquí tenemos éxito voy a acercar la cámara como podrán ver estas abejas están llegando apenas están estableciendo ya que pues no han hecho absolutamente nada podríamos decirse que a lo mejor apenas se están instalando amigos queridos aquí en este lugar tengo aquí perdón este en este lugar tenemos registradas 33 colmenas pero desafortunadamente creo que vamos a perder una pero hablamos en área natural porque aquí pues desafortunadamente abunde mucho a la especie de la iguana o es poque como lo conocemos aquí en veracurso en méxico que pues vi que se metió y pues yo creo que devoró con todo pero este es un poco que le quiero enseñar de nuestras capturas de abejitas aquí en el sur de veracruz tenemos registrado que por por meliponicultores que capturan tres veces al año al en el mismo árbol la ventaja es amigos queridos que si en este árbol ya tuvimos captura podemos tener otra captura y también el sitio estratégico de donde pongamos nuestra trampa por ejemplo está soleando está abriendo sol pero pues no le pega directamente es un árbol que nosotros le decimos este se me fue un poquito el nombre no me acuerdo si no sé cómo lo llevan en su país o en su estado esto es un poco que le quiero compartir amigos de las trampas pet que son 100% efectivo ojo acá cuando la vengamos a instalar en este momento le vamos a dar aproximadamente cuatro meses pero ojo con esto como son trampas trampas pet no hay necesidad de pasarlo de inmediato a la caja he subido publicación de otros vídeos que incluso hasta de una colmena de cuatro años que llevaba y ahí incluso un año de otra especie que es la tetragonisca angustula no hay necesidad de pasarlas de inmediato el siempre y cuando la tengamos en nuestros hogares correcto bueno amigos esto es un poco que les quiero compartir esta trampa pet yo tuve este la oportunidad de de venir aquí a checar y ya sabía que iba a caer esta colmena bueno amigos les comparto esto en la fecha se los voy a dar hoy es 5 de marzo del 2023 ya mero hace primavera y ya tenemos captura saludos amigos cuídense comparte comentas tiene dudas si para la atrayente recuerden es miel pues y miel de apis cerumen y propóleo si no tienen propóleo con cera y miel es más que suficiente saludos amigos nos vemos en otro vídeo de cómo vamos a hacer el trasiego ya que la caja la tengo lista sólo falta faltaba la colmena saludos amigos